Hola, bienvenidos a este webinario con Mireia Redondo. El título es Defendiendo la autodefensa y en la red de pedagogías anarquistas estamos muy, muy felices de poder tenerla hoy aquí, acompañándonos. Vamos a abrir, bueno, explicando un poquito que en la red de pedagogías anarquistas normalmente tenemos, bueno, somos una red en principio para educadores, facilitadores y entonces lo que normalmente hacemos son, tenemos conversatorios, tenemos grupos también donde podemos compartir espacios y sobre todo eso, para poder aprender juntas y poder, sobre todo, porque en las tradiciones anarquistas pensamos que una parte importante para crear procesos revolucionarios es, de hecho, el poder a tener un aprendizaje durante toda la vida. Entonces, en ese aspecto hoy, bueno, pues le teníamos muchas ganas ya de invitar a Mireia, que nos pueda presentar su, bueno, el trabajo que ha estado haciendo hasta ahora. Toda esta sesión se va a grabar, esperamos que, bueno, pues que les vaya bien y vamos a dejar espacio para preguntas al final. Las podéis hacer en voz alta si os va bien y si no, las podéis escribir en el chat y yo con gusto las leo. Me he olvidado presentarme, como siempre, mi nombre es Sonia y yo soy una de los varios miembros que estamos en el grupo de coordinación en la red y, bueno, pues yo voy a estar aquí simplemente facilitando el día de hoy y, por supuesto, si alguien tiene dudas, pues lo pueden escribir en el chat y cuando tengamos tiempo, por supuesto, vamos a poner el video en nuestro canal de YouTube para que lo puedan ver todas las veces que gusten. Ya, ya sin más demoras, me gustaría entonces pasar el, pasar entonces ya lo que queda a Mireia y me gustaría presentarla así cortito. Mireia es trabajadora del sector textil, actualmente está en paro, es tallerista y anarcofeminista y esta es, y bueno, ha escrito un par de libros. Los libros, los libros en el que, con el que se basa la presentación se llama Defendiendo la Autodefensa, yo creo que después nos lo vas a enseñar, Mireia, y el otro libro se llama A Bocajarro, que también lo podéis encontrar, los dos con las, con la editorial, con las dos con Editorial Descontrol, si recuerdo bien. Bueno, Mireia, pues bienvenida, te cedo la palabra. Vale, pues gracias y por fin, porque ha costado, pero por fin puedo estar con vosotres aquí. Aquí, muchas gracias por, pues por invitarme y por este conversatorio. Voy a intentar ser lo más breve posible presentando el libro de Defendiendo la Autodefensa, que tiene como subtítulo Método de Denuncia de las Agresiones Dentro de Nuestros Espacios. Primero, porque el libro como tal es muy cortito, son tres artículos que los hice, creo que con una diferencia, cada uno lo hice en una semana. Y creo que es mucho más interesante quizás la conversación o el debate que podamos tener luego, que el librito como tal, que ya digo que es cortito, es más denso que largo. Sí que me gustaría empezar diciendo pues el porqué del libro, que es como muy importante. Este libro no tenía para nada pensado publicarlo, es más, fue una idea de la misma gente de la editorial Descontrol, porque los leyeron los artículos, yo los publiqué en mi blog. Ahora estoy un poco más inactiva, pero todavía lo tengo ahí. Y me propusieron publicarlo y darle más salida a lo que decían los artículos. Y se encuadra dentro de un contexto de un debate que no es nuevo, pero que actualmente todavía sigue. Y yo creo que con bastante sangre dentro de los movimientos sociales, que es lo que yo y algunas compañeras más llamamos el falso debate entre autodefensa feminista o autodefensa en general, al final, y el antipunitivismo. ¿Qué impulsó que yo escribiera estos artículos que luego se convirtieron en este libro? Lo impulsó que surgió un colectivo apoyado por otras personas de otros colectivos que estaban publicando comunicados en los cuales se decía que la práctica de la autodefensa feminista en concreto, como prácticas planteaban el hecho de que se escracheara o se señalara a agresores de dentro de colectivos o que se respondiera de una manera utilizando la acción directa ante agresiones dentro de los colectivos, era actuar igual que lo hacía el Estado y la policía. Y daba la casualidad de que los colectivos que daban apoyo a estos comunicados y donde surgía eran lugares donde había habido precisamente estas denuncias y que los procesos de intento de gestión o de restauración de las agresiones no se estaban tirando para adelante, se estaban vetando a les agredides y al grupo de apoyo de los espacios como algo bastante fuerte y nacía de aquí. Y entonces, viendo de dónde salía este discurso y el contenido, pues me vi con la necesidad de hacer como un contradiscurso. ¿Por qué? Y tiene que ver mucho con la pedagogía, porque desde ese discurso, que yo percibo que es bastante académico por otra parte, lo que se planteaba, académico y no neutral, como he comentado ahora de dónde sale, lo que se apoya es que los métodos de autodefensa y de acción directa no solo son punitivos, sino que además no son nada pedagógicos. Es decir, plantean que es por culpa de los métodos de autodefensa y de acción directa ante las agresiones, que los colectivos se rompen y que los colectivos no aprenden, no avanzan. En vez de plantear que es precisamente por las agresiones o por la incapacidad que podamos tener ante la gestión de las agresiones a nivel colectivo, pues tienden a, digamos, culpar, por decirlo de una manera fácil, a esta respuesta de acción directa. Y en este libro, bueno, antes de este libro, las consecuencias que tuvo que este discurso de igualar la autodefensa con los métodos punitivos estatales del sistema, de los estados, de la policía, del sistema judicial, esto tuvo unas consecuencias inmediatas que básicamente se resumen en que las personas que ya, y colectivos que ya se estaban desresponsabilizando, no solo de haber cometido agresiones, sino de no estar gestionándolas bien a nivel colectivo y no estar cuidando a las agredidas, tuvieron esta legitimización de su desresponsabilización como mucho más agudizada. Se hizo una campaña más fuerte de acoso a agredidas y a grupos de apoyo y hubo un aumento bastante fuerte de la demonización del uso de la autodefensa y en concreto de la autodefensa feminista en nuestros espacios. Fue como una especie de discurso de que son unas histéricas, de que están locas, de que son unas violentas, pero quizá de una forma más políticamente correcta con un lenguaje diferente. Entonces unas cuantas compas vimos que esto es un discurso no solo académico y no solo que no es neutral porque aparece de donde aparece, sino que además veíamos que era súper peligroso porque lo que estaban haciendo era exponer aún más a las personas que se atrevían a señalar agresiones, porque estamos hablando no solo de agresiones a compas, mujeres, sino que también estamos hablando de que salieron varias denuncias de agresiones transfobas, incluso agresiones racistas, o sea, un poco lo metemos todo en este momento bastante complicado y pues eso nos exponía a todes, nos exponía a las que ya hacía tiempo que estábamos abogando por la autodefensa como un método, no solo de defensa ante una agresión concreta, sino como filosofía y además que veíamos que no era un discurso nuevo, pero que estaban apuntalando pues esa falta de responsabilización individual y colectiva, que percibimos que es precisamente lo que hace que los colectivos en las comunidades no se avance mucho. Precisamente empiezo por esto en el libro y intento señalar que dentro de los ambientes más afines, los ambientes anarquistas, libertarios, autónomos, anarcofeministas, resulta una contradicción enorme señalar el uso de la autodefensa y los métodos de autodefensa como algo punitivo porque al fin y al cabo, desde mi punto de vista, ojo, la autodefensa es básicamente acción directa en su amplitud y es cuando en este libro igual que en alguna otra conferencia apunto que tanto la autodefensa feminista como la acción directa, más que ser un método como de pedagogía, son pedagogía plena y pedagogía transversal. ¿Por qué? Si yo me ciño a la definición tradicional de acción directa anarquista, digo que yo equiparo la autodefensa feminista luego explican el porqué, a la acción directa anarquista. La acción directa es todo aquello que hacen las personas en los colectivos, depende de cómo hablemos, para defenderse no solo de las agresiones concretas, sino para ir cambiando sus condiciones de vida y creando ese mundo nuevo del que hablamos. Al final, la acción directa no es solo la propaganda por el hecho, no solo el uso de la fuerza, sino que también contiene otras muchas herramientas de cambio social profundo, como pueden ser hacer pedagogía mismamente de muchas maneras, con charlas, con informaciones, con talleres, formas más o menos interactivas, más o menos bidireccionales, como otras muchas herramientas más. Hay muchísimas. Y por eso me parece, me parece porque este discurso sigue todavía y además está creciendo bastante y se está, digamos, como solidificando mucho también en sindicatos y en algunos partidos políticos que se llaman de izquierda radical pero que surgen de los movimientos sociales de hace como 10 años. Se solidifica un poco la idea de que la autodefensa no es pedagogía, que es contraria, cuando en realidad la autodefensa nunca estará remida con la pedagogía, porque una contiene la otra y porque además hacer una práctica de la acción directa, del defenderte ya sea a nivel individual como colectivo, ya es muy pedagógico. Como argumento que la autodefensa, o sea, la acción directa es plenamente pedagógica. Primero por aquello tan simple, pero que es tan poderoso, por decirlo de alguna manera que es el aprender haciendo. Al final es hablar, definir lo que te pasa, por qué te pasa, cómo responder sin recurrir a una tutoría, a una representación o a alguien que te defina lo que te pasa, cómo responder y que te diga que esta respuesta es correcta o incorrecta incluso. Definir cómo quieres vivir. También tiene un sentido pedagógico muy amplio el tomar las riendas, por ejemplo, si hablamos del caso de la gestión de agresiones, el tomar las riendas de todo el proceso y eso quiere decir tanto tomar las riendas la persona que recibe la agresión, es decir, a mí me ha pasado esto, me gustaría responder así, necesito esto o aquello, como tomar las riendas también la persona que ha ejercido la agresión, siempre suponiendo que admita que la ha ejercido, estamos como hablando de muchos supuestos. Y también tomando las riendas el colectivo, o sea, es imposible afrontar las agresiones sin esta intervención colectiva, sin esta responsabilización colectiva y tomar las riendas, sin salir un poco por una parte a nivel individual del papel pasivo y por otro también salir del papel de agarrarnos a que un sistema o un protocolo o una institución o un juez tiene que decir cómo se resuelve esta situación, tanto a nivel individual como colectivo. Y eso es profundamente pedagógico, es profundamente creador. Entonces no está para nada en contradicción la autogestión, la autodefensa, con toda esta parte pedagógica a nivel más humano, más social. Y luego, el que tiene muchas relaciones, casi lo mismo, que es el aprender creando nuevas estrategias colectivas que se salgan de lo que se supone que tenemos que hacer ante estas situaciones. Esta es una parte de lo que apunto en este libro básicamente para contradecir el supuesto inicial de este otro discurso que contrapone el uso de la autodefensa con el uso, diciendo que es punitivo, que la autodefensa es un castigo y que no es para nada pedagógico. Luego sigo explicando por qué desde mi punto de vista acción directa y autodefensa son exactamente lo mismo. Me baso en exactamente lo mismo o son muy similar. Me baso en qué tipo de autodefensa feminista he practicado yo, aparte de ser tallerista y lo que ha comentado la compañera y obrera del sector textil y que a veces escribo cosas. Soy superviviente de una relación de maltrato, una relación de violencia y después de esta relación de violencia primero me di cuenta de todo lo que nos faltaba como movimiento social a la hora de cuidar a los agredidos, de poder hacer un proceso de restauración o poder tener la legitimidad de responder con las herramientas que yo creía a estas agresiones. Incluso todo lo que nos faltaba no solo de cómo gestionar después de que haya sucedido la agresión, sino cómo prevenir, cómo sensibilizarnos para que estas agresiones no ocurran. Y fui a parar a unos grupos de autodefensa feminista autónomos que no tienen nada que ver con los grupos de autodefensa como más oficiales institucionales que se limitan a una autodefensa física y que es bueno, practicábamos a nivel físico la autodefensa basada en el guendo y que era una cuestión más de practicar una autodefensa no solo física e individual, sino también a nivel emocional, a nivel mental y a nivel colectivo. Es decir, cogíamos el espíritu de lo que es la acción directa, incluso bebiendo mucho de colectivos o de grupos anarquistas, anarcofeministas, históricos, que nos han dejado un legado más de práctica que de teoría con mujeres libres, cogiendo este testigo de ampliar las miras y de concebir la autodefensa como un espacio donde crear un apoyo mutuo real, donde crear, es complicado hablar de espacios seguros, pero un espacio al máximo seguro posible, donde ir creando también no solo aprender la autodefensa física, sino aprender esta autodefensa y hablar de ello, la autodefensa emocional, la inteligencia emocional, que contribuye más a la prevención, al comunicarnos de otras maneras, a la sensibilización, que no solo a ser una medida de choque y también a trabajar desde ese punto de vista como mucho más pedagógico colectivo que no solo físico. En este libro explico, por ejemplo, esto desde el punto de vista que para mí es exactamente lo mismo la autodefensa que la acción directa, que es a nivel colectivo y también a nivel individual, pero sobre todo al ser un grupo a nivel colectivo, no solo defendernos sino crear esta situación no solo de confrontación con este sistema, sino también de ir creando este mundo nuevo que llevamos dentro de los corazones. Para hacer eso, lo más efectivo siempre ha sido, aparte de la confrontación hay muchos más métodos, pero la pedagogía hacia nosotras mismas, hacia nosotres mismas, la pedagogía hacia colectivos y la pedagogía también hacia más allá de los colectivos. Por tanto, explicando esto digo, ostras, o sea, no me podéis decir que la autodefensa es incompatible con la pedagogía porque la autodefensa contiene y practica muchísimo la pedagogía desde hace muchos años. Aquí me gustaría hacer un poco de referencia a una mujer que no había leído cuando escribí estos artículos, pero que me parece muy interesante para explicar esto de la autodefensa acción directa, que es Elsa Dorlin. Leí su libro Autodefensa, una historia de violencia, y me maravilló porque hace un recorrido por la historia de la autodefensa en general. Habla de la autodefensa feminista, tanto la sufragista como la posterior, pero también habla de la autodefensa practicada por las panteras negras, por judíos, por los indígenas cuando llegaron los españoles a colonizar. Habla de diversos colectivos de los negros en los campos de algodón. Entonces habla tanto de los métodos físicos de autodefensa como de esta autodefensa colectiva, ese conservar la comunidad. Y me parece muy interesante, para contrarrestar un poco este discurso de que la autodefensa no es pedagogía, la tenemos que descartar, no solo como método de actuación, sino como método de crecimiento y aprendizaje colectivo. Elsa comenta que quién es precisamente el sistema el que tiene el uso legítimo de la violencia o las violencias o todas las herramientas que sean más directas, y que precisamente esto es lo que le proporciona esta capacidad de control social. Y por lo tanto la autodefensa siempre surge de estos márgenes. Nunca surge como una opción punitiva, al contrario, es una respuesta a las opciones punitivas y de castigo que ejerce el sistema judicial, que ejerce el sistema mismo los estados, todos los sistemas intrincados, el económico, el social y el político, lo ejercen justamente, bueno, surge la autodefensa para contrarrestar este control. Por lo tanto, más que punitiva es una respuesta y a nivel histórico está demostrado que no solo una respuesta física o la opción directa, sino que es una respuesta más de conservar y crear un nuevo mundo. Y eso es lo que me parece muy interesante a quedarnos con esta idea, que es algo que ha sido tradicionalmente comunitario, no solo un deporte. Luego también nos refleja en su libro Elsa Dorlin que no solo se construye desde el sistema de este discurso de quién tiene el uso legítimo de ciertas herramientas, no solo de la violencia, sino muchas otras herramientas, sino que es el sistema mismo el que define lo que es violento, qué tipos de violencias hay, cómo responder, qué opciones tenemos para responder, cómo se distribuye este uso. Ella lo llama la economía de las violencias, es el prólogo antes del recorrido histórico, es espeso, es denso, es muy interesante. Pero me parece muy interesante esto de la economía de las violencias porque al final lo que nos está diciendo Elsa es que siempre hay alguien que nos define cómo tenemos que responder y nos delimita qué respuestas son correctas y cuáles no. Y precisamente esto, este discurso sistémico, es el que se nos está planteando desde ese discurso que dice que la autodefensa es mala, que la autodefensa es como fea, es un castigo, es exactamente lo mismo que se dice desde el sistema, desde cuando ya sabemos que el uso de la autodefensa siempre es algo marginal, es algo sucio, es algo de alguien que no está bien, que está un poco para allá. Luego apuntar también algo que me parece como complicado, yo le llamo, creo que es bastante esencialista, que en lo que a veces se apoya este discurso de equiparar la autodefensa con el punitivismo, que es por un lado afirmar que la opción anarcofeminista o la opción feminista en general no puede contener la posibilidad de que usemos la violencia o la acción directa como método de respuesta. Esto me parece un poco esencialista porque creo que se enmarca mucho en los estereotipos patriarcales de quién ejerce y quién no ejerce la violencia y entonces me parece un terreno un poco peligroso y luego también se han escuchado argumentos de que precisamente las mujeres no usamos y no hemos usado las violencias, esto aparte de que me parece otra vez esencialista, me parece altamente ahistórico, no solo desde el punto de vista de la historia revolucionaria sino también de la historia del sistema. Entonces me parecen puntos peligrosos también que los apunto también en el libro. Y luego también Elsa me parece muy interesante que apunta, que me gusta mucho esta esencia del libro de que la autodefensa es algo universal en los colectivos oprimidos, los colectivos no solo oprimidos sino que están al margen. Y me parece una idea brutal porque apunta, ella siempre apunta que estos colectivos siempre tienen asignado un rol por parte del sistema o de X institución del sistema que dice que son personas o marginadas o violentas o sumisas o sucias y que se les permite un uso limitado de herramientas de respuesta. Y me parece bastante interesante también coger esto y dar un toque de alerta a esa afirmación tan peligrosa de que la autodefensa es punitiva y no es pedagógica, agarrando también esta referencia del Sadorlin. Aparte ya fuera de la punta del Sadorlin y me parecía un contenido muy interesante para completar. En el libro cuando estoy hablando de esta equiparación entre autodefensa y acción directa, hago hincapié en que para hablar de estos cambios sociales y de esta pedagogía que como que se tira encima como un arma arrojadiza, como diciendo la autodefensa no es pedagógica, lo estáis haciendo mal, el cambio requiere que no usemos estos métodos. Precisamente desde la autodefensa se defiende una filosofía o se practica una filosofía que es plenamente pedagógica y que tiene mucho que ver con el cambio social porque abarca no sólo esa variable de herramientas, yo siempre lo visualizo como bueno pues para realizar este cambio tenemos una mesa delante, en esta mesa tenemos varias herramientas, una herramienta pues es la pedagogía o varias maneras de hacer pedagogía en muchas maneras, información, talleres, lecturas, simplemente conversaciones, vaya a hablar con tu vecina, con tu vecine, lo que sea. Hay herramientas mucho más directas como puede ser como más de confrontación, como pueden ser los boicots, las huelgas, incluso la propaganda por el hecho, el señalamiento, los sketch, hay como un montón de herramientas, incluso dentro de de lo que es la respuesta o el intento de reparación o las reacciones que podamos tener ante las violencias también tenemos como herramienta las herramientas del sistema, es decir, hago una reflexión, yo puedo cuestionar mucho el funcionamiento del sistema pero al fin y al cabo como desde la autogestión nos faltan muchas herramientas para llevar a cabo una autogestión digamos satisfactoria para todo el mundo en casos de agresiones, yo no voy a cuestionar a los compañeros que reciben una agresión y vayan a denunciar, no voy a cuestionar, sí que voy a cuestionar el sistema como tal, es una herramienta más. Tenemos estas herramientas y aunque se nos haya dicho que no tenemos esa capacidad, sí que la tenemos pero nos la han expropiado y es lo que da como mucho gusto y es muy pedagógico recuperar, podemos escoger las herramientas que queramos. Otro aspecto y esto es realmente, aparte de ejercer la pedagogía, es muy pedagógico también responder, afrontar, confrontar, es algo que te da pues esta capacidad de recuperar lo que te han expropiado y no hay nada más pedagógico y nada que produzca más un cambio social que esto. También la autodefensa, igual que la acción directa, tiene una de las bases más importantes el comentar el apoyo mutuo. Sin apoyo mutuo los grupos de autodefensa no podrían existir. Sin apoyo mutuo el acompañamiento ante agresiones o la difusión cuando se señalan. Incluso gran parte del trabajo de explicar lo que es este grupo de autodefensa o este tipo de autodefensa no tendría ningún sentido sin el apoyo mutuo y no hay nada más digamos antisistémico y no hay nada más pedagógico y creador de unas dinámicas de relaciones diferentes que fomentar, ¿no? Relaciones en base a la comunidad fuerte y al apoyo mutuo. La autodefensa, igual que la acción directa, evidentemente con el prefijo auto, ¿no? Nace y se organiza en autogestión y en esto es el no tener ninguna tutoría, el no funcionar en base a ninguna representatividad, el no fomentar, ¿no? El uso, ¿no? De un sistema judicial que lo que hace es funcionar en base a sentencias tipo que realmente sí que es punitivo y que no provoca ningún cambio, ¿no? Que es una medida de choque pero además despersonaliza totalmente el proceso, no tienes ningún control sobre esto, ¿no? Y nace precisamente esta filosofía, ¿no? Para contrarrestar o para proponer otra manera de no solo de responder ante las agresiones sino también de gestionarlas a nivel colectivo y que es una manera de gestionarlas muy pedagógica porque el colectivo debate, porque el colectivo aprende, porque el colectivo avanza y al final sí que realmente se está al menos encaminándonos a un cambio, ¿no? Otra de las bases que para mí es extremadamente pedagógica que tiene la autodefensa que me arriesgo a decir que también la tiene la acción directa que es el hurgar un poco en esta historia, en esta subhistoria, ¿no? Como hace Elsa Dorlin que hace un buceo por la historia de la autodefensa en general como podemos hacer un buceo, por ejemplo, en la historia de las mujeres obreras, ¿no? Estas mujeres olvidadas por todas las historias ni la historia revolucionaria, ni la historia oficial, ni la historia feminista a veces nos explican todas estas mujeres que transcribían todos los estereotipos porque realmente sí que ejercían un montón de herramientas que ahora se nos cuestiona, ¿no? Este ejercicio. Bueno, pues ¿por qué me parece pedagógico no solo a nivel de conocimiento? Me parece muy pedagógico en el sentido de que cuando buceas por ahí es cuando te das cuenta de que hemos crecido a nivel individual y colectivo como en el partir de cero, ¿no? que nunca hemos tenido un abanico de herramientas para responder, que aunque nos las hayan expropiado nunca hemos respondido o cuando se ha respondido han sido dos o tres personas concretas que, uy, estaban como mal de la cabeza y mira lo que hacían, ¿no? Y cuando te das cuenta, cuando buceas te das cuenta de que no, de que simplemente nos han expropiado esta capacidad y nos lo hemos creído, ¿no? Y no hay nada más pedagógico que hacer ese clic y decir, no, si es que realmente se hizo y lo podemos hacer. Y luego también paso un poco más por encima porque eran unos artículos muy concretos pero por la visión integral que tiene la autodefensa una visión que es no solo responder ante agresiones concretas sino las agresiones más, bueno, el punto de vista de clase, de raza, de todo, ¿no? Todas las opresiones que se viven, cómo responder, cómo se entreligan todas estas en el sistema y cómo responder ante eso. Me gustaría hacer el apunto un poco para barrer para casa que todos estos aspectos son básicamente los aspectos que se apuntan ya en los años 60-70 desde el anarcofeminismo. Hay muy poca teoría pero Peggy Kornegger hace como un recorrido por eso que da mucha importancia al valor pedagógico que tiene toda esta acción directa y todo este abanico de herramientas y todas estas bases en las cuales se practica, ¿no? Al final, tanto la autodefensa como la acción directa como lo que se propone desde el anarcofeminismo es una cuestión más de práctica de lo que decía al principio de aprender haciendo, de ir creando que no de más teoría o más academicismo, ¿no? Y luego como para... me estoy enrollando más de lo que quería pero como para ir afinando un poco hay como unas partes, como unos aspectos muy clave de lo que propongo que no solo lo propongo yo, ojo, estos artículos están firmados por mí pero todo esto parte no solo de lo que haya podido beber yo de Mujeres Libres Pequi Kornegger o el Sadorlin, sino de más compañeros. Entonces es como también como dar este guiño, ¿no? que es algo que hemos pensado o hemos hecho o estamos respondiendo entre unos cuantes pues aspectos que a mí me parecen como muy concretos que tiene mucho sentido que intentemos funcionar así o practicarlos en nuestros espacios no solo en los espacios pedagógicos, sino incluso yo me arriesgaría a decir que sería súper positivo que los espacios de pedagogía formal, informal, ¿no? se empezara a plantear a ver si se pudiera dar estos aspectos, ¿no? es muy imposible, pero bueno, pero sería muy interesante los aspectos que yo creo o muy concretos que yo creo y por qué que son especialmente pedagógicos, ¿no? de la propuesta de la autodefensa autónoma autodefensa feminista autónoma cabe decir que yo siempre que hago una exposición o una charla siempre digo que a nivel personal tengo una relación de amor-odio con la palabra pedagogía no porque no me parezca maravillosa y además que siendo tallerista pues ya me dirás tú, ¿no? pedagogía un rato pero me produce esta relación o esta historia de amor-odio primero porque también los pongo en el libro, ¿no? este discurso que dice que la autodefensa es punitiva y no pedagógica se liga mucho también con esta exigencia constante de que no respondamos según unos criterios como muy directos como muy de reacción que se le podría calificar de histiónica o histérica que no es así, pero bueno que no respondamos así y que sigamos nosotros siempre pedagógicas para explicar lo que nos está pasando, ¿no? y no descuadrar, digamos, los ritmos de los colectivos entonces es una palabra que siempre me enamoro así pero bueno, es por experiencia personal aunque es obvio, ¿no? que la acción directa yo me arriesgaría a decir que es un 80% o más de pedagogía, ¿no? lo planteo porque a veces se hace como un uso digamos no neutral o peligroso del concepto pedagogía eso es otro debate pero no menos interesante bien, hay dos aspectos que me gustaría como destacar de la propuesta hace poco además hicimos hace poco, diría que fue en septiembre tengo memoria un poco de pez así que para las fechas hicimos una charla en las fiestas del barrio de Sants de Barcelona y estaba yo con la propuesta que hago de Autodefensa y los compañeros de un libro muy interesante también que quiero recomendar que es y qué hacemos con los violadores también de Editorial Descontrol los compañeros dan una visión mucho más desde la filosofía de la justicia restaurativa y procesos restaurativos aunque el libro es una compilación de las diferentes maneras de gestionar y responder ante las agresiones dentro de los colectivos que contiene tanto la acción directa incluso textos que hablan del uso de la venganza sin deslegitimarla sino situándola como una manera más de responder y la justicia restaurativa hicimos como una charla conjunta para mí, bueno para mí para los compañeros fue como bastante catártico porque era como juntarnos la filosofía de la justicia restaurativa y la filosofía de la autodefensa no como confrontación sino como ir codo a codo para visualizar que precisamente la autodefensa y la justicia restaurativa y el antipunitivismo o sea son antipunitivistas no están en contra ni están confrontadas y era como dar un poco también la vuelta a este discurso de donde parte que es lo que respondo en este libro y estuvimos hablando bastante evidentemente de gestión colectiva de agresiones y destacamos dos cosas al final una al poder no solo terapéutico y restaurador que puede tener la justicia restaurativa si se lleva bien como todo como todo herramienta si se agarra bien no solo esta 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 basana lo voy a decir en catalán bueno sino también como los colectivos como las comunidades avanzan y aprenden y y es profundamente pedagógico para para todos este tipo de de procesos no todos acaban bien es muy complicado muy complejo pero es mucho más pedagógico esto que no cuando te viene todo hecho es decir que no cuando aparte de todo de todo el sentido punitivo que tiene el sistema judicial sistema policial y el estado también tiene este punto que a mí me parece como muy muy peligroso que es esta dependencia tóxica de que alguien te tiene que decir qué resolución tiene que tener este caso no esperas a que una tercera persona te abstraes de todo el proceso no puedes decir qué necesitas cómo te sientes qué quieres porque hay una sentencia tipo muchas veces basada en unos criterios también criminalísticos bastante cuestionables hay una despersonalización de de todo el mundo en estos procesos y cuando abogamos por la autogestión y por la gestión colectiva tomamos unos unos papeles muy activos no solo es profundamente positivo para los procesos en sí sino que para las personas y para el colectivo que está ahí dentro los procesos vienen desde fuera los mueven las personas que están implicadas esa comunidad o ese espacio o ese colectivo esta participación este papel activo para mí también se relaciona mucho y es súper importante y sin esto no se avanza que es la responsabilización tanto individual como colectiva algo que el sistema no da por eso aparte porque es punitivo y lo que quiere es castigar y además son medidas de choque que son para nada preventivas no sensibilizan para nada al final no hay una responsabilización ya no individual sino colectiva de la comunidad al final el objetivo nuestro objetivo o eso es mi pedrada que igual estoy muy equivocada pero nuestro objetivo no es tener el máximo de plazas abiertas en el sistema judicial o el máximo de grupos que se encarguen por ejemplo de la atención de casos de violencia de género en la policía o ni siquiera igual nuestro objetivo no es tener el protocolo más maravilloso del mundo es otro tema aparte en temas protocolos no digo que no tengan que existir pero al final también despersonalizan y no se trata cada caso concreto y es muy complicado contenerlo todo todo esto son medidas de choque que no previenen que no sensibilizan que no hacen andar hacia adelante sí que causan debates interesantes obviamente pero no nos hacen avanzar no tienen ningún ningún sentido pedagógico o muy poco no voy a ser tan drástica pero tienen muy poco sentido pedagógico en cambio esta responsabilización individual y colectiva aunque es muy complicada es una expresión muy complicada muy responsable al final este sí que hace avanzar este sí que hace no sólo una resolución de los procesos diferente a nivel individual de las personas que hayan recibido agresiones las personas que las hayan cometido y del colectivo sino que cambian también la manera de funcionar y se acercan mucho más al objetivo al final el objetivo siempre es que no hay agresiones que las relaciones humanas sean humanas que las relaciones entre la comunidad sean fuertes y al final todo este paso todos los protocolos de la policía el sistema judicial de estas agencias al final sean obsoletas pues no avanzaremos así sin esta autogestión y sin esta parte de la autodefensa que es la gestión colectiva de las agresiones donde puedas tú decir cómo quieres responder cómo te sientes qué necesitas qué quieres señalar etcétera porque además eso es muy importante tanto la justicia restaurativa como la autodefensa tienen como base el cuidado de las necesidades de las personas que hayan recibido la agresión y el digamos restaurar esta situación porque me parece como muy muy interesante a nivel pedagógico colectivo y intentar impulsar nuestros espacios para avanzar para crear ese mundo que queremos mucho más humano por decirlo a nivel global aunque tengamos muy poca experiencia en esto me parece muy interesante que este espíritu de cambio también denota que no tenemos miedo a conflictuar que no vemos el conflicto o lo que será dentro de los colectivos que no pensamos que somos perfectos tenemos esta tendencia pensamos que somos lesbuenes y entonces nos hacemos ciegos no tenemos miedo a conflictuar a plantear tenemos este problema ¿cómo lo hacemos? ¿qué hacemos? si lo hacemos así si podemos pensar desde este punto de vista las herramientas que hayamos podido escoger las podemos también compartir con los demás y decir es posible este cambio si no lo hacemos no será nunca posible y por otra parte de la parte más de no tanto de gestión colectiva que es una parte que siempre se ha hecho desde la autodefensa y se han dado como pautas para cómo hacerlo lo que es la parte más de autodefensa autodefensa un poco como para contradecir también y para cerrar un poco el círculo para contradecir el tema de que la autodefensa no es pedagógica el tomar de nuevo un papel activo en las agresiones que recibes en cómo responder es mucho más pedagógico es altamente pedagógico es mucho más liberador y es mucho más transformador que cualquier otra cosa al final es básicamente desde donde han nacido no solo las revoluciones y los grupos de autodefensa sino como el movimiento social hacia adelante me pasa esto recibo esto me quiero responder así y quiero este cambio poder utilizar la autodefensa en toda su amplitud no solo el puñetazo sino en toda su amplitud también es una ruptura de los roles y estereotipos que nos da el sistema mismo por lo tanto es un elemento de cambio es un elemento de aprendizaje individual y colectivo y la parte que me parece como muy potente también de la autodefensa que es toda la parte de autodefensa emocional que contiene al aprender de las emociones propias el aprender también cómo manejar cómo manejarse con las emociones de los demás y de los demás las maneras de comunicarnos cómo responder a estas maneras de comunicarnos trabajar un poco todas las inteligencias emocionales individuales y colectivas compartirlo aprender de nuestras admitir que tenemos vulnerabilidades aprender de ellas aceptarlas y hacer de esto un punto fuerte aprender también de nuestras fortalezas y compartirlas con los demás y básicamente esto como una herramienta básica de potenciar a nivel colectivo y también a nivel como educacional ya no solo en espacios como con gente ya crecidita sino como más peques como una manera también de primero autodefenderte al final yo no quiero estar toda la vida pegándome con nadie al final yo quiero evitar estas situaciones y la manera de evitarlo también es trabajar todos estos aspectos y de hecho no me voy a alargar más porque me estoy alargando un montón pero sí que básicamente estos son los puntos de vista o las propuestas que trato he ido un poquitín más allá en el último punto también porque me conecta con alguna otra propuesta que he hecho en algún otro espacio hablando de la pedagogía de la acción directa y así como para acabar reafirmar en que toda esta propuesta es realmente no solo la que le da la vuelta o sea la que nos da la pista de cómo dar la vuelta y cómo funcionar fuera de la manera de funcionar sistémica como reventarlo desde la manera de funcionar y es profundamente constructiva aunque nos parezca que la posibilidad de ejercicio hacer una acción directa puede ser muy destructivo pues puede ser también muy constructivo y al final casa mucho con uno de nuestros lemas de contratar autoridad y ya cayó muchas gracias Mireia ha sido muy muy interesante la presentación y ahora vamos a dar paso bueno pues a a los compañeros que tengan ganas de comentar o de hacer alguna pregunta abrimos para este espacio ustedes deciden como ya les comenté al principio si lo quieren hacer de voz propia o si lo quieren escribir en el chat y yo lo leo para que Mireia bueno pues podamos conversar todos alguien tiene ganas de empezar tienen ganas de compartir alguna experiencia o algún alguno de los momentos que haya contado Mireia se les ha les ha parecido así como que han vivido algo similar Brian adelante mucho de lo que estuviese comentando como que me recordó alguna vez leí un texto de pues era era como un señor que platicaba de soy anarquista pero soy machista y entonces contabas experiencias de que pues empezaba a platicar en sus colectivos con con las mujeres y le decían es que tienes actitudes machistas y entonces él empezó a pensarla y pero como que yo soy machista soy anarquista ¿cómo va a ser? yo soy inmune a eso ¿no? este y entonces ajá empieza a platicar más con ellas y se empieza a dar cuenta de las acciones de sus compañeros y las acciones que estaba teniendo él pero ajá y cuenta cómo sus compañeros no le estaban prestando importancia a lo que le estaban reclamando y y creo que es un un punto súper importante para para poder avanzar como dices ¿no? poder poder seguir construyendo poder cambiar las lógicas que nos dan siempre porque sí es un tema de que no no pensamos qué podemos hacer porque no nos dan las herramientas ¿no? y entonces creemos que esas herramientas no existen que jamás se ha hecho y todo esto y a mí me gusta muchísimo el ver las cosas como históricamente y hay un tema que me gusta mucho que es como la historia la memoria colectiva contra el olvido social que el olvido social es como todo este olvido institucional que se hace de que nos enseñan solo ciertas partecitas y no nos cuentan qué más hay qué más se ha hecho y y es cierto en resistencias sociales en movimientos se nota muchísimo porque obviamente tiene tiene un potencial enorme de que de cambiar al sistema pero no se nos habla de eso porque se quiere seguir manteniendo el sistema tal y como está y y las el movimiento social se debe reconocer que no somos inmunes al sistema sino que lo internalizamos internalizamos sus lógicas y todo esto y que hay que reconocerlo para poder actuar ante ello para poder generar soluciones o como decías crear el estar creando continuamente y no solo individual sino colectivamente no solo físico sino también emocionalmente afectivamente hay que hace falta muchísimo trabajo para que si se tome en cuenta que la autodefensa tiene un potencial enorme pero nada más el sistema nos enseña no es que la autodefensa está mal no debes hacer este tipo de cosas y creo que ya para no extender muchas gracias gracias muchas gracias pues me gustaría retomar el hilo porque mira sabes que me pasa que a veces como pienso muchas cosas y luego me dejo la mitad pero mira el texto que dices sí que lo leí es muy interesante porque además él explica al principio cómo reacciona él como muy a la defensiva yo no soy machista y al final me parece muy interesante y lo ligo mucho con lo que has dicho de que todos somos sistemas que hemos crecido en el sistema no podemos pensar que por querer yo siempre pienso que igual el toque de humildad es muy práctico y decir no es que seamos lesbuenes sino que queremos un mundo mejor para creer un mundo mejor tenemos que admitir que venimos de este mundo que no es mejor entonces nos serviría mucho más esto para avanzar que el pensar que vamos a llamar a las masas también pero no avanzaremos más con este toque de humildad este texto sí de verdad que me gustó mucho el texto a qué te refieres luego me gustaría como tirar del hilo que dices que somos sistema y quería mencionar algo que se me olvidó pero que lo comentamos en la charla esta que he dicho de las fiestas del barrio de Sanz de Barcelona que decíamos que cuando hacemos una cuando recurrimos a las herramientas del sistema hay como dos categorías quien ha recibido la agresión y la persona agresora el agresor o la agresora o lo que sea estas dos categorías y en cambio muchas veces con la gestión colectiva y con unos niveles de personalización como mucho más concretos mucho más trabajados hay como más matices que te permiten también crecer mucho más y entrar en muchos debates muy profundos que es que al final todos podemos agredir pero por ello no somos todos agresores es decir podemos hacer una gestión en la cual estemos delante de una persona agresora que es continuamente agresora y que tiene unos puntos de vista un pensamiento un esquema totalmente abusivo desde el poder desde el uso del abuso del poder y el uso del poder o podemos estar ante un caso de ostras ha cometido una agresión y se necesita esta reparación y este debate pero no es una persona agresora pero este punto de vista solo lo podemos como ver como gestionar como trabajar si lo hacemos desde la comunidad desde la personalización y no basándonos en estos esquemas como mucho más sistémicos y mucho más tipificados protocolizados como sentenciados como blanco o negro o todo así y lo ligo mucho con esto de que somos sistema y tenemos que ir con cuidado Gracias a ver Mireia también tiene un comentario o una pregunta adelante Mireia Tenías la mano levantada Disculpad le he dado sin querer pero bueno estoy ahí dándole vueltas a todo a todo el debate que inspiras porque claro ahora mismo estoy pensando en algunos casos que bueno por ejemplo que he podido vivir a nivel personal y colectivo y haciéndome muchas preguntas aún estoy digeriendo todo el debate bueno muchas gracias muchas gracias Mireia por tu aportación y siempre dar luz y poner palabras las palabras que necesitamos para poder avanzar la respuesta individual colectiva porque bueno ahora que hablando de comentar estaba pensando en que ahora mismo estamos en una situación de caza de brujas brutal hacia el feminismo y pensando en esta autodefensa en cómo vamos a bueno a nivel por ejemplo local colectivo que hemos vivido en mi pueblo por ejemplo que la policía queriendo hablar con nosotras luego por otro lado silenciando nuestras exigencias bueno porque por otro lado bueno que podríamos que podrías decir en esto gracias respecto a la persecución a la persecución policial yo por una parte igual suena un poco como muy épico pero es algo que yo creo que refuerza mucho la moral y a veces es muy interesante yo creo que cuando se te persigue se te señala y se te reprime es que realmente estás removiendo y estás removiendo y estás haciendo algo que estás tocando ahí la llaga y eso siempre será positivo no el recibir la represión pero sí el tener esa conciencia de vale o sea vamos bien lo único que se me ocurre lo primero quiero preguntar es si la preocupación es más si el hecho de recibir mucha represión o el hecho de la falta de una red de apoyo o de una falta de organización más en base a la autodefensa y a este apoyo desde el movimiento es esto un poco por donde vas si yo te entiendo la inquietud porque además como por una parte tenemos este discurso que está calando en muchos colectivos y en espacios de que la autodefensa es contraproducente en varios aspectos es muy difícil hacer estas redes de apoyo reales no solo de difundir este caso por las redes sino de ostras de están atacando a un escompes está la policía ahí pues vamos a ir todas ahí no vamos a ir todes ahí eso es tremendamente complicado primero por esto por este discurso que está como cada vez más en boga y luego porque a nivel social bueno aquí estamos poco como estamos ¿no? entonces es muy difícil que la gente lo vea bien al final yo me remito que va a ser una cuestión a medio o largo plazo recuerdo cuando estábamos más organizadas en los grupos de autodefensa que sí que teníamos esta red de respuesta era muy limitada a nivel localizado pero que sí que lo teníamos y yo creo que lo que toca ahora ¿no? después de toda esta digamos pasar como un rodillo por encima de la autodefensa como método de respuesta de organizaciones volver a resucitar esto no volver a tener los debates volver a resucitar y volverlo a poner en práctica siendo realista ¿no? ¿os han detenido? ¿os han juzgado? no sé si estoy preguntando demasiado no puedo comentar de momento no creo de momento y espero que no porque no porque ellos tienen más que bueno tienen mucho que callar así están de calladitos el resto los agresores los que apoyan al agresor ¿no? vale y todo el sistema judicial bueno judicial aún no se ha aún no se ha resuelto ¿no? está por resolver pero bueno que no ha hirvido la restauración para ninguna y estamos en ello estamos en ello solo un apoyo colectivo hacia las víctimas víctimas que pero aún queda mucha faena estamos en ello en la en la batalla gracias salud 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 bueno pues yo no sé si alguien más se anima pero yo tenía un pequeño comentario Mireia porque a mí yo también he estado pensando antes de de que vinieras y después de haber leído tus dos libros es que yo tengo que reconocer así en público que bueno yo estoy presente como activista en varios espacios y yo también como pedagoga se me hace muy complicado además que es muy cansado el hecho de que cuando de que cuando por ejemplo hay microagresiones ¿no? que puede ser a nivel verbal o que se ignora al descompas o que se ve porque verdad la comunicación es mucho más que el lenguaje hablado tú cuando ves todo el lenguaje corporal que lo que estás diciendo tiene ciertas consecuencias y estás viendo que te están hasta de alguna manera saboteando ¿no? lo que estás diciendo lo que tienes ganas de crear lo que sea y hay actitudes muy patriarcales pero estamos en lo mismo es más bien estas microagresiones ya no son directamente agresiones ni físicas ni sexuales sino emocional y de posición ¿no? están mostrando la jerarquización que aún hay en muchos de nuestros espacios Mireia a mí me gustaría preguntarte ¿cuál es la mejor manera de hacer autodefensa? porque lo que hasta ahora estamos haciendo y lo hacemos mucho es el apoyo mutuo que te has hablado que es emocional te das la vuelta y hablas con las compas cuando estamos a solas diciendo bueno este tipo o esta tipa es machista pesado autoritaria autoritario todo lo que tú quieras pero según tu experiencia hay otras maneras porque luego también lo que yo he visto Mireia es que a veces cuando a estas personas se les confronta toman de repente el rol de víctima es muy interesante y pone de muy mala leche entonces a mí me gustaría yo no sé si otras personas han tenido experiencias similares pero a mí estas situaciones son extremadamente cansadoras entonces ¿qué te parece? claro a mí yo mira te diría que aparte del súper importante apoyo mutuo y el comentarlo entre el escombi también me parece muy interesante el señalar el todo tipo de actitudes jerárquicas del machista la machista el autoritario la autoritaria eso es muy interesante yo te diría que aparte de esto pues yo soy muy del señalamiento continuo y de confrontar confrontar no siempre quiere decir ir con la bronca a veces es en colectivamente pues visualizar o de alguna manera visualizar que está pasando esto justo en ese momento sabiendo que tienes el apoyo de algunas compas intentar combinarlo con talleres por ejemplo de comunicación de comunicación no verbal y verbal de asamblearismo no esto claro yo he apostado mucho por esto pero al final me han acabado y no he acabado muy bien entonces yo no sé si este consejo que te doy es muy bueno pero además yo soy del gremio de las pesadas de nunca dejar de confrontar de nunca dejar de conflictualizar y de señalar porque aunque sea complicado aunque sea arduo aunque nos dé la impresión de que las 15 personas que están ahí pues no lo ven no lo ven de las 15 igual hay dos que sí y al final es ir avanzando en este método ya te digo yo sería el combinar el apoyo mutuo y sobre todo hablarlo mucho y apoyaros el intentar planificar también estas acciones entre todas que seguramente lo hacéis cuando estáis en asamblea o en reuniones de decir estás haciendo esto y hacerlo entre todas aunque se revuelva algún día dejará de revolverse espero y combinarlo con estas con estas muy interesantes talleres de pues esto de dinámicas asamblearias de comunicación no verbal que no sean el típico taller de comunicación no violenta de que pasa en los colectivos que no sea alguien explicando algo sino que sean dinámicas muy interactivas en las cuales habrá personas habrá personas que porque esto ha funcionado lo hemos hecho en colectivos y ha funcionado de personas que digan ostras es que esto lo estoy haciendo yo constantemente ¿no? y eso va funcionando ¿es rápido? no y hay mucha gente que se revuelve sí pero seamos pesadas porque si no no lo conseguiremos muchas gracias a ver de momento no hay ninguna otra mano alzada pero si hay alguien más que tenga algún comentario o alguna pregunta ¿aló? ¿se escucha? ahí sí hola soy Matías un gusto igual muchas gracias por el espacio es muy importante yo creo tener conversatorio y instancias donde podamos compartir colectivamente sobre cómo cómo actuar ante la violencia machista de la autodefensa como acción directa estoy muy de acuerdo al respecto y me asaltaba como esto de la duda muy parecida respecto a lo que mencionaba Sonia donde en mi experiencia colectiva igual he tenido como experiencias en este caso de compañeros que al mostrarle como actitudes patriarcales machistas autoritarias como que además de tomar este rol de víctima y además de como tratar de trabajarlo colectivamente con jornadas que sean sobre incluso violencias patriarcales o comunicación asertiva y formas nuevas de relacionarnos como que también se niegan mucho a esos mismos espacios entonces como que a veces como que de nuestra parte como que queda como corta el accionar que podríamos tener como con esa herramienta de autodefensa ante esas actitudes como terminando básicamente en que la persona se salga del colectivo más que trate de trabajarse y es igual como que lo enmarcamos mucho en este tema de que cuando nos decimos anti-autoritaria nos implica que que seamos anti-autoritaria todo el tiempo sino que tendemos hacia el anti-autoritarismo y cuando nos mencionen esta actitud esperamos que podamos trabajarla e incluso un nuevo espacio donde podemos cambiar muchas de nuestras prácticas y formas de relacionarnos pero además de este punto un tema que nos toca igual profundamente es que en general trabajamos con infancia y la infancia no todo el tiempo está en el espacio asambleario donde pueden haberse darse estas situaciones entonces en general como cuando termina la salida de ciertas personas como que no sabemos si existe algún tipo de herramienta o protocolos que se han trabajado en otro espacio respecto de cómo trabajar estas actitudes en espacios que trabajen con niñas o con infancia en general porque igual notamos que es un tema como más delicado en general como que como que se ha tomado más como a lo que la familia misma puede mencionarle al respecto pero no se ha abordado tanto como en colectividad al respecto de mencionar la situación con la infancia entonces no sabemos si es que tienen alguna experiencia al respecto de las cuales nos podrían aportar o alguna reflexión como sobre este mismo tema eso muchas gracias por el espacio vale si tengo experiencia o tenemos experiencia en trabajar este tipo de actitudes con infancia eso me preguntas Matías lo siento como que no lo escuché muy bien ¿podrías repetirlo? si es que me costaba escucharte en algún momento si me preguntas cómo tratar estas cuestiones en infancia si tenemos experiencia en eso claro si es que hay alguna forma de trabajar también en estado de defensa y acción directa como respecto a infancia porque además de esta actitud que fue como una microgresión antes en el espacio en que yo participaba ocurrió una situación más grave al respecto porque en la infancia misma trataban a cierto personaje que cometió agresiones sexuales a personas fuera del espacio lo denominaban Lucas el malo habían dos Lucas en ese espacio estaba Lucas bueno y estaba Lucas malo entonces como que igual reflejaban de alguna otra forma ese tipo de actitudes hacia esa persona pero ese tema no se pudo trabajar hasta que apareció la funa hacia esa persona entonces por lo mismo me gustaría saber como si es que han tenido algún otro tipo de experiencias con infancia donde se pueden trabajar estas temáticas cosas de obviamente considerar siempre a las niñas como sujetas sociales como con capacidades de construir y crear también como obviamente parte de la organización y que sean como que sus opiniones se toman en cuenta también pero como me gustaría saber si es que porque entiendo de una otra manera que esta jornada como con tanta conceptualización en general como que nosotros como siendo más adultos como que podemos enganchar y comprender un poco más pero como llevarlo un poco más a lo concreto como un lenguaje más natural quizás que pueda llevarse hacia la infancia como esa es un poco mi duda o más que duda reflexión porque tampoco espero una receta así como pero si quizás la experiencia pueda ser un gran aporte si existe yo no he trabajado en eso no he encontrado en situaciones como las que tú me estás describiendo así que he tratado más el tema de educación emocional y contención emocional en infancia de manera separada en esto pero si que hay material como pequeños talleres pequeños materiales pedagógicos para infancia para tratar lo que me estás comentando material hay muy poco muy poco y además seguramente así como me parece muy interesante lo que dices del adultismo seguramente igual es material que está hecho muy desde el punto de vista del adulto seguramente me estoy aventurando estoy aquí especulando pero hay un poquitín de material hay actividades para no solo de autodefensa como tal de autodefensa física sino también actividades de digamos de autodefensa emocional de esta inteligencia emocional y también de la detección de las violencias y de afrontarla o confrontarla desde el punto de vista de la infancia evidentemente no se van a poner a repartir buquetones si les están agrediendo o si es un adulto o un adulto a quien les está agrediendo pero sí que a qué pueden recurrir a quién pueden recurrir cómo lo pueden como verbalizar y lo que me falta que me pareció muy interesante que realmente no sé si hay material te diría que no pero estoy especulando es cómo hacer de de las niñas este sujeto como activo ¿no? como para tratar estas estas cuestiones y de hecho lo que sí que ha habido aquí es un debate que creo que conecta bastante que es el el intentar visualizar o el intentar hablar de las agresiones machistas incluyendo también en este análisis cuáles son las consecuencias concretas para la infancia y también en qué ambiente crecer cuando se da esto es lo la última noticia lo único que que ha visto es es eso muchas gracias Mireia y a pesar de que sea poquito el material no sé si hay alguna forma que puede hacernos llegar como alguna de esas cosas y así poder visualizarlas con organización sí yo las desentierro y y se las hago llegar a Sonia por ejemplo y a ver si las puedes aprovechar ya bacán muchas gracias muchos saludos bueno muy bien ahora veo que hay otra mano alzada Gogue sí se me oigo sí ah este bueno un poco para lo que decía Matías a mí se me hace bastante importante este el incluir desde este inicio esa educación antiautoritaria y antimachista a este las niñas los niños yo vivo con dos niñas maravillosas y y trato y mi mi compañera tratamos de de siempre estar este dialogando con ellas y mostrándoles un poco de lo que es este mundo y sí se nos hace bastante importante esto no el desde pequeñas desde pequeños empezar a a mostrarles un poco tal vez un poco maquillado la importancia que es el ser mujer el ser hombre en esta sociedad este y sí sí se nos hace bastante importante incluirlos para que desde su educación primaria básica entiendan ellos ellos que 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 el mundo pues es difícil la sociedad está podrida y es este importantísimo generar una una visión de lo que es para que bueno pues no repitan los mismos errores de nosotras no nosotros este entonces si se me hace importante la acción directa pues yo la apoyo no yo 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 bueno está feo no decir yo 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 pero este o la apoyamos en en aquí en en nuestro hogar este y nos hemos topado con colectivos en donde la mayoría se dicen libertarias libertarios y pues se siguen reproduciendo ese tipo de de actitudes machistas racistas tanto de hombres como de mujeres este y incluso en asambleas no grandes y y este si es importante yo creo que bueno sería generar un diálogo o unos días de colectividad para justamente tratar este tema pues queremos cambiar el mundo necesitamos pues sí además me parece como esencial no tocar esta claro esta parte de pedagogía primero desde lo que comentabas no desde que son peques o sea si no tenemos esta base vamos a estar reproduciendo a nivel social constantemente todo tipo de roles estereotipos ya más allá maneras de relacionarnos completamente ya no solo machistas sino completamente tóxicas a muchos niveles entonces es como esencial es complicado es diario es algo aunque yo diría que es mucho más complicado con personas adultas pero que ya tienen como un pozo ahí y sí que sería sería muy interesante también no tengo la fórmula mágica pero intentar deshacernos de intentar crecer más ya dejando aparte el tema de la pedagogía más primaria a nivel colectivo intentar crecer más en base de bueno hemos crecido en un mundo podrido vamos a a interiorizar que es así vamos a ya no solo hacer jornadas sino intentar hacer como de alguna manera cotidiana dejar de funcionar así pero sí que es cierto que a nivel colectivo hay como una resistencia muy grande a esto porque yo en mis pedradas que no tienen por qué ser reales pero al final esto el intentar funcionar de una manera diferente para crear un mundo diferente es un ejercicio de la de la de la poca libertad que podamos tener o de la libertad que queremos enorme y eso como que da mucho miedo al final es realmente salir de un espacio de confort entre comillas que no nos gusta pero nos exige un trabajo de responsabilidad y de respeto enormes y es muy complicado y también creo que es muy interesante reflexionar a partir de ahí sí pero bueno a mi punto de vista si estamos en esto pues es necesario no sabemos que que salimos que si estamos en esto es no estar tranquilos a gustos este y entonces cambiar cambiar esa idea cambiar esa forma porque es esto forma este implantada por el sistema es necesario no entonces si te puedes llamar anarquista mujer hombre pues este es necesario cambiar desde este desde el hueso desde el tuétano estas actitudes no entonces tu corazón de quien sea está lleno de cambiar ese tipo de actitudes entonces si no veo yo que sea difícil este complicado salir de salir 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 de de esa sí que se le va a caer un diente ay eso están en la muda este entonces pues hay que pues siento que no es tan difícil hay muchos casos compañeras compañeros este que que si se les complica bastante pero pues es cuestión como tú lo mencionabas del apoyo ¿no? el apoyo con las demás personas somos entes sociales tenemos que salir en colectivo de esto ¿no? entonces si generar más espacios este más práctica más teoría sobre ese tema es vital es importante y esto nos ayudará a salir avantes ¿no? sí me gustó mucho lo que dijiste del corazón ¿no? porque al final cuando esta frase muy cada vez está muy manida ¿no? de llevamos un mundo nuevo nuestros corazones es es eso ¿no? es algo lo que llevamos en teoría o deberíamos llevar es algo puramente humano puramente amoroso puramente maravilloso ¿no? y no debería ser difícil trabajar desde ahí pero a veces se hace complicado pero con este apoyo saldremos no podremos salir claro que sí bueno pues un saludo a todas todos todos este y nos estamos viendo ojalá se pudiera subir algún link de tus libros este para poder leerlos vale de acuerdo sale cuídense hasta luego un abrazo gracias chao bueno pues yo creo entonces que nos estamos acercando al final yo no sé qué le parece a Mireia aún podemos abrir un poquito si alguien tiene algún comentario para finalizar si no pues yo creo que sí que lo que vamos a hacer es bueno poner todos los enlaces que tú nos des Mireia con gusto recuerden que hemos estado grabando tanto la presentación como las preguntas porque creo que con las preguntas y los comentarios hemos profundizado ha aportado matices generado una linda conversación y bueno pues yo no sé Mireia ¿tienes ganas de decirnos algo más? pues la verdad es que es lo que dices con la conversación hemos enriquecido un montón y he hablado ya un montón al principio y me ha encantado ha habido puntos de vista y conceptos que me han encantado mucho lo que habéis dicho y a poco tengo más que decir suelo volver a repetir que muchas gracias y que ya era hora y que eso que nos vamos viendo y ya pasaré enlaces ya pasaré mantenida que tenga y vamos haciendo poco a poco y ya saben que por supuesto si desde la red de pedagogías anarquistas si necesitan igual pues que Mireia nos pase alguna otra documentación o textos lo que quieran pues nos avisan y bueno pues ahí seguimos en contacto yo creo eso que ya entonces por el día de hoy terminamos y muchísimas gracias por haber estado presentes nos ha encantado ahora si quieren bueno pues pueden seguir un poquito si quieren volver a ver la presentación y la conversación lo pueden lo vamos a poner en el canal de youtube de la red y si no pues ya saben aquí seguimos al pendiente para que los otros temas que nos interesen y para seguir aprendiendo juntes les deseo un muy buen fin de semana y muchísimas gracias a todos por venir gracias hasta luego bye chao gracias